Desde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, destacamos una fecha importante, el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cada 11 de febrero celebramos e invitamos a la reflexión a miembros de la sociedad y tomadores de decisiones de políticas públicas a promover el acceso a la educación, igualdad y equidad de género. En la AIG, como entidad encargada de liderar la transformación digital del Estado, promovemos y creemos en el rol de la mujer panameña en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta pandemia COVID-19 ha sido uno de los más recientes retos, donde nuestras ingenieras y técnicas han tenido que desarrollar herramientas tecnológicas en beneficio a los ciudadanos, promoviendo la igualdad de género. Por una sociedad que promueve el acceso y la participación de otras profesionales en la ciencia y tecnología.